Estamos con el piloto de pruebas de Airbus. Buenos días. Buenos días, me llamo Carnardo Salberito, soy piloto de ensayos de Airbus en Turus y en particular soy el Project Pilot de Airbus y Ex-Radio de los dos. Hoy se ha realizado el primer vuelo aquí a la planta de Getafe, la primera visita del Beluga XL a España. ¿Cómo ha sido este primer vuelo de pruebas por España? Pues personalmente ha sido muy satisfactorio volver a España, hemos hecho una cantidad de vuelos en particular que hace un tiempo bueno, hemos visto toda España, hemos volado por todo el norte. Este vuelo es parte de una campaña de madurez del avión antes de completar la certificación y tenemos que demostrar una cierta cantidad de horas de vuelo y en particular hoy hemos aprovechado para venir a un destino en el que haya temperaturas altas, como es el caso de hoy, y hemos aprovechado durante el vuelo para hacer comprobaciones finales de visualización, de condicionamiento de temperaturas, etc. ¿Qué zonas habéis volado? Pues la idea era no hacer un vuelo directo, que sería aproximadamente una hora, sino que hemos hecho unos despegados de Toulouse, hemos subido a nivel de crucero, nivel 3-5-0, hemos procedido hacia Barcelona, posterior hemos entrado hacia Córcega, hemos vuelto por Mallorca, Tarragona, hemos ido luego hacia la cuesta norte, Cantábrico, por San Sebastián, Santander, después hemos ido a Santiago, y ya desde Santiago, Zamora, y de vuelta a Getafe. ¿Han sido satisfactorios los resultados que habéis obtenido? Sí, como les digo, son prácticamente pruebas de madurez, tenemos que comprobar que va todo como previsto, ya no hay, prácticamente está todo ya afinado, como no es necesario hacer muchos más cambios, pero ha sido todo bien. ¿Y qué le queda a este avión para conseguir la certificación? Pues tenemos todavía pruebas pendientes de gelamiento, por ejemplo, vuelo en hielo, hemos hecho performance de despegue, o sea, características de despegue, solamente una parte, queda todavía un resto, etc. Son las pruebas finales de la certificación. Vale, pues muchas gracias. A ti, gracias.